El rookie es tenido más de cinco años. En la cuarta ubicación viene corriendo Panamá Harper. En la quinta ubicación viene corriendo Pelón, abierto, cierra la marcha, el competidor Autor. Recorren así los primeros metros de carrera, viene siempre el camino Brisco. En la tercera ubicación viene corriendo Siguera. En la cuarta ubicación viene corriendo Pelón, cierra el lente Autor. Recorren así la recta marcha. El puro brinco y estira varios cuerpos del Tazaclado de Compensión Cabrero. En la tercera ubicación viene corriendo Siria. En la cuarta ubicación viene corriendo Panamá. En la quinta ubicación, Pelón, abierto, cierra la marcha, el competidor Autor. Recorren así los primeros metros de carrera. Brinco y estira varios cuerpos del Tazaclado. En la tercera ubicación viene corriendo Panamá. En la tercera siria, la cuarta ubicación ya encuentra el Toro. Más otra vez viene corriendo Panamá, cierra los tablas Pelón. Recorren así el... En el último coro. Brinco y estira varios cuerpos del Tazaclado de Cabrero. En la segunda ubicación viene corriendo. En la tercera ubicación viene corriendo. Ya encuentra Autor. Recorren así el último coro. Brinco y la huelga. En la segunda ubicación viene corriendo. En la tercera ubicación viene corriendo. ¡Eso viene! 400 metros de carrera, todo va contra el disco. Tiene viajando al delantero, ahora en un brinco. En la segunda ubicación, en la tercera ubicación Autor. Últimos 300 metros finales para Autocombe y el Tico. ¡Binco y la huelga! En la segunda ubicación, en la tercera carrera. ¡A evitad de que technopar a los carones! ¡Adiós caballos peoros! ¡Oco, pecos ricos! ¡Binco y la huelga! ¡Ayumenta de que digo! ¡Aquí el Pero no! En la tercera ubicación, en la tercera ubicación, en la tercera ubicación. ¡Oco, rey! ¡Oco, rey! ¡Se! ¡Diz, germs,背os! ¡Eso es 만든os! ¡Se! ¡Uno! ¡Es! ¡Prito médico! ¡Los chicos!